Hola, ¿qué tal amigos del Heraldo de Chiapas? Hace unos momentos se asoció un accidente de tránsito justo aquí en la Quinta Norte Poniente frente a Plaza Las Américas. Nos informan que la persona agraviada fue un motociclista, el cual fue impactado por un vehículo y al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja. Hace unos minutos acaban de trasladar al herido a un oso come para recibir asistencia médica que indican que las lesiones que presenta son delicadas, algunas escoriaciones en brazos y piernas y su estado de salud es reservado. Ya en el lugar se encuentran peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes están tomando conocimiento de lo ocurrido para posteriormente levantar este vehículo que ven aquí en sus pantallas, este ciclomotor, al corralón en turno. Para ustedes informó Ulises López. ¡Gracias!